¡Hola! Bienvenido a mi canal, esto es Gato de Fantasí, te invito a que te quedes aquí para un video entrando, mi receta para lo que es los... ¿qué hay? Es importante que la torta de fondant lleve lo que es un bizcocho bastante consistente para que éste no se nos derrumbe a la hora de montar el fondant, ¿ok? Eso es super, super importante, entonces te voy a estar enseñando la receta que yo uso en mi negocio, entonces esto es una receta secreta pero te la voy a estar enseñando hoy, entonces eso va a estar super para ti porque te va a ayudar mucho. Entonces, bueno, vamos a seguir con los ingredientes batiendo lo que son los huevos y el azúcar, ¿ok? Muy simple, huevo y azúcar. Mezclado el huevo con el azúcar va a tomar un color, ¿ok? Muy simple, huevo y azúcar un color un poco claro, como pueden ver ahí, el color, los huevitos hicieron un amarillito claro, vamos a incorporar lo que es el aceite, ¿ok? El vaso y medio de aceite. Y vamos a seguir batiendo a velocidad media. Vamos a agregar lo que es también el... lo que es también el yogur. Y vamos a seguir. ¡Eh! ¡Gracias! Vas a agregarle también lo que es la vainilla, esta es mi vainilla, ¿ok? Vamos a agregarle dos grandes cucharadas. Dos grandes cucharadas de vainilla. En este caso pudieras cambiarle el sabor, si quieres cambiarle el sabor pudieras utilizar otro tipo de sabores, de limón, de piña, del sabor que tú quieras. En este caso va a ser de vainilla. Tengo aquí mi pozuelo con la harina y la levadura que se esní previamente, ¿ok? Tuvo que se esní en un color. Tengo este solo con el agua, ¿odio, hijo, 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 hijo? Y ya está. No, 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 no. Hey, tú, ¿ok? No, 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 no. Como pueden ver, yo introduce en mi mezcla, introduce también un poco de leche 3%, ¿ok? Porque la masa suele quedarse un poco dura, ¿ok? Lo que vas a hacer una vez todos los ingredientes es que vas a enharinar y vas a espolvorear de harina los moldes Y vas a introducir las masas Esto va al horno, más o menos, en mi horno se demora una hora y cuarto más o menos, ¿ok? Se demora 350 el horno, una hora y cuarto Después de que todo esté ya bien, bien batido Una vez ya toda la mezcla mezclada, que al final le estuvimos agregando lo que es la harina Al final le estuvimos agregando también lo que es la levadura, que lo mezclamos junto con la harina y lo cernimos previamente Vamos a enharinar y engrasar los moldes, como siempre, siempre se me sabe que se me induce Entonces hay que enharinar y engrasar los moldes Vamos a llenar los moldes a tres cuartos, ¿ok? Más o menos tres cuartos y hay que dejar espacio para que crezcan Entonces esto se va al horno por una hora y cuarto Una hora y cuarto a 3.50 Pero tres cincuenta es, una hora y cuarto es en mi horno, ¿ok? Ya eso depende Para eso necesitas introducir un cuchillo o un palito de dientes Y que este salga seco, ¿ok? Esta es la forma que vamos a saber de que nuestro bizcocho está complejo Bueno, esto es el final de mi video, espero te haya gustado Esto es una receta de las que yo más utilizo Tengo varias recetas para la torta de fondant Pero esta es una muy, 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 muy pedida El bizcocho sale delicioso A esto, claro, tienes que agregarle lo que es un jarabe Al sirope, al bizcocho para que no quede tan, tan seco, ¿ok? Pero yo te voy a enseñar también en otro video Cómo hacer ese jarabe, ¿ok? Pero esta receta es súper buena Y es agradecida en el sentido de que puede estar mucho tiempo fuera Resiste bien al peso del fondant Es súper, súper buena Entonces toma la nota, pruébala Y si te gustó este video, te invito a que te suscribas Me dejes una manito arriba y compartas Bueno, si puedes compartir sería genial Entonces, nos estamos viendo en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!